venidos a lados de jesús y maría a esta consagración total a jesús por maría el método de san luis maría de montfort y hoy vamos a continuar con el día 6 que se llama los mundanos so hipócritas y vamos primero a invocar el espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor señor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra oh dios que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por cristo nuestro señor amén y vamos a leer mateo 23 del 25 al 28 hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que purifican por fuera la copa y el plato mientras por dentro están llenos de rapiña y desenfreno fariseo ciego purifica primero por dentro la copa para que también por fuera quede pura hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas pues son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmunidad inmundicia así también ustedes por fuera aparecen justos ante los hombres pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad san luis maría de montfort hoy hay todavía otros fariseos devotos de la santísima virgen los devotos hipócritas encuentran sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de la virgen fiel a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son existen finalmente los devotos interesados son aquellos que sólo acuden a la santísima virgen para ganar algún pleito evitar un peligro curar de una enfermedad o por necesidad semejantes sin la sin las cual no se acordarán de ella unos y otros son falsos devotos en nada aceptos a dios ni a su santísima madre pregunta cuál es la imagen de ti mismo que das al mundo qué es la realidad dentro de ti resolución es muy común hacer cosas espirituales para que nos vean y no por causa de una motivación sana busca una oportunidad de hacer algo generoso en una manera escondida y hazlo oración oh jesús que vives en maría oh jesús que vives en maría ven a vivir en nosotros tus siervos con tu espíritu de santidad con la plenitud de tus dones con la perfección de tus caminos con la realidad de tus virtudes con la comunión de tus misterios domina en nosotros sobre todo poder enemigo por tu espíritu santo por la gloria del padre amén miramos a la página 18 sub tu bajo tu amparo bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestros en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro virgen gloriosa y bendita amén y con esto terminamos nuestro día de de consagración número 6 acuérdense que son 12 días de renunciar al mundo y ahorita vamos en nuestro número día número 6 y bueno este los espero mañana los espero mañana y si quieren darse una vuelta por mi instagram para que me acompañen a rezar todos los días es la divina misericordia por allá la verdad es que no tengo un horario porque no puedo poner un horario porque a veces no puedo a la hora que digo o así entonces a la hora que sea pero si van y se se van a mi instagram ahí pueden este agregarme y les va a notificar cuando hago un live y bueno si quieren invitar a sus amigos a sus mamás papás a que hagan esta consagración pues sería muy bonito inviten a todos a todos que Dios los bendiga y no olviden viva Cristo Rey que Dios los bendiga